Ricky Deed se enfrenta a Dallas y Javi Oliveira y es que resulta ser que Ricky Deed estos días ha subido una serie en contra de Dallas y los tweets que le ha puesto y bueno también por lo visto ha habido respuesta por parte de Javi en contra de Ricky y demás cosas aquí tenemos dice chinada histórica del Dani no Daniel refiriéndose a Dallas y aquí está el vídeo que subió Javi en su canal donde pone a Ricky como si fuese el perro de Wismichu no luego en los comentarios aquí pone Dallas jaja adiós este vídeo es como los game over que hacías antaño menuda destrucción al Ricky Cook y le responde Ricky Deed hombre claro que creo que te ha gustado si el guión es tuyo jajajajaja y luego le bloquea pues no aquí responden la chinada es histórica pero lo de que le hayas quitado el sueño durante dos días a Javier con 35 años que tiene por una simple miniatura me tiene ladrando vas a desestructurar una familia este paso y aquí Ricky responde tienen que estar en casa consternados con las ojeras del abuelo no puedo más macho ya esto se ha ido a una pelea más personal ya básicamente ya la pelea entre Ricky Javi y Dallas ya bueno en un principio era de Ricky Dallas y no sé por qué metieron a Javi si se metió él no sé la verdad que pasó aquí pero bueno la cosa es que la pelea ha continuado y ahí está ahí está bloqueando hasta en YouTube no te creo es esto jaja literalmente me estoy meando ahora mismo de la risa exagerada que estoy teniendo jajaja de verdad que me estoy riendo más que nunca en toda mi vida me estoy retorciendo de tanta risa estoy a punto de explotar de la risa que tengo ahora mismo literalmente me voy a morir de esa risa en serio me estoy dando las carcajadas más grandes de mi vida ahora mismo de verdad que esto me da demasiada risa me estoy meando y bueno ponen este meme no hay de verdad pero bueno una de las cosas que sacaron de Ricky fue esto que no es el contexto porque no he visto el vídeo pero dice como que existe un vídeo de Ricky tratando de pelarle una banana a Wismicook amigo como le gusta poner de nombre cook a gente que no conoce pero bueno y dice eh el arde una la banana a Wismicook como si fueran a pig es que no me lo creo bueno eso no tengo ni idea de que el contexto sí y así tiene cara de que javi es el perro de danas para mear y no echar gota el vídeo es una promoción pagada donde el sponsor les pidió hacer varias acciones una de ellas está más allá de este evento no hay una mala relación pero no son nada cercanos más bien conocidos ya 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 pero de todo modo no yo me da curioso de todas las cosas que pueda haber hecho esa por qué me di cuenta de una cosa y es que no sé por qué pero al principio en la miniatura aparecía greff y ahora puso a Wismichook la verdad no estaba como que dudando a quién poner en la miniatura pero bueno ricky vuelve a intentar comunicarse con dalas en esta ocasión mientras veía mi vídeo de anoche al ver que dalas había dejado un comentario no se ha podido resistir a contestarle para decirle una tontería desmontándose así una vez más su orden de alejamiento inventada pone dalas bueno lo que acabamos de leer no jaja digo total y luego él pone hombre claro que te ha gustado si el guión es tuyo la orden de alejamiento consiste en una prohibición cautelar impuesta al inculpado por la que se le impide residir o acudir a un determinado lugar para evitar que se encuentre con la víctima o comunicarse con ella por cualquier medio a valios a comunicarse entiendo que esta vez se refiere obviamente a hablar con él no así que ahí está chicos lo del orden de alejamiento de ricky yo la verdad que no me explico hasta ahora que es eso yo hasta ahora tengo que no es la creer de ricky con eso no no lo sé no lo sé pero hoy esto no tiene nada que ver pero qué carajo es esto mira esta mamada la inteligencia artificial no más medio lol con la inteligencia artificial la inteligencia artificial es muy rara amigos me he encontrado con otro poos más de lo mismo javi olivera expone vídeos incómodos de ricky edith y wismichu el youtuber javi olivera expone en su vídeo ricky edith ese fragmento donde ricky le estaría comiendo la po a wismichu por seguir en youplanet es en serio eso a la madre ala no 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 vaya vaya pelea de ricky y darás ahí últimamente yo la verdad que no había visto hasta ahora eso de ricky o sea como lo ha sacado javi olivera imagino que la pasada esa información de alas que será no pero bueno ya no hay mucho más alas habrá dicho algo en twitter sobre este tema con ricky pues ahí sigue respondiéndote respondiendo imagínate las vacaciones entre comillas que le tiene que estar dando a la niña con la que está todo el día enganchado al móvil respondiendo y bloqueando a todo el mundo pagaría por ver cómo discuten a los gran hermano le tiene que estar dando las vacaciones de su vida el payaso hay que poner aquí alguien sabe en qué país debates con alguien que tiene una orden de alejamiento que tú mismo le has puesto o ella por fin o es que ya por fin va a dejar de oír y va a aceptar el debate en persona y responde a las jajaja y no sólo eso con todas las veces que me ha picado bueno me ha picado o peleado con javi porque no he estado de acuerdo con cosas que ha dicho o hecho ah pero él es mi perro no ellos que se la pasan y chupando la mierd entre ellos este señor tiene un vocabulario de los buenos madre santa pero bueno creo que no hay mucho más que decir la pelea ha sido bastante extensa dalas ha estado respondiendo 8 millones de tweets del tema de ricky así que la bronca está fuerte chicos los y 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